Buenas gente, nuevo video, nueva aventura, esta vez voy a, bueno he traído el daily esta semana que es, de quien me habla de nuevo, o como sea, es la parte 2, la parte 1 es, creo que es harder pero bueno, lo voy a jugar en low detail, porque bueno, explota mi computadora, si no, tengo 100 intentos y vamos a darle al primer intento, tenme suerte no, 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 no no, 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 no antes de que me preguntan pues tuve que por así decirlo una parte tuve que quitarle efectos porque el load detail no funcionaba muy bien en una parte así que eliminé un poco de deco un poco de deco ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video